¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque con el bárbaro, si bien matamos de un solo golpe, digamos que el bárbaro tiene muy poca defensa. ¡Lol! ¡Suscríbete al canal! 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 si gano algunas kills con los perros estos, antes de morirme, vale, 47, a los 50, solo quiero 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 los 50, vale, tenemos 50, tenemos 50, tenemos 50, bueno, manejo los esqueletos, estoy a un maldito corazón, mandamos perritos y así es como se ganan kills, no, madre mía, ha estado bien, ha estado bien, y bueno chicos, un saludito a todos los que estuvieron aquí, bueno, Gretchenita también, aunque no alcanzo a entrar en la partida, pero un saludito a todos, la verdad, ha quedado muy bien la partida y nada, yo me voy despidiendo, como siempre, madre mía, estoy lleno de flechas, en serio, miniatura y todo, pa, vale chicos, y espero les haya gustado, si se hace dejar un like, suscríbete si te gusta el contenido del canal, yo me voy despidiendo, un saludito, y bueno chicos, como siempre, el like en la descripción, y bueno nada, un saludito, y nos vemos chicos. Chau.